¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestra clausura del curso de supervisor de seguridad y salud ocupacional. El día de hoy vamos a ver un tema trascendental para la gestión de seguridad y salud ocupacional, como es el tema de la investigación y el reporte de accidentes. Bien. Mencionarles las normas de convivencia del curso como tal y mencionarles que la clase es cien por ciento participativa, por favor, por con los que estemos como tal conectados, que somos la cantidad de una gran cantidad de ocho personas. Muy bien, vamos a esperar que como tal nuestros compañeros se vayan uniendo, nuestra tolerancia de cinco minutos es muy importante, mientras yo voy como tal mencionando, mencionando este, las acotaciones, ¿no? Vamos esperando, mientras eso como tal, este, vamos a a esperar que nuestros compañeros se vayan uniendo, hoy día es un tema muy importante, nuestra clase final, acerca de la investigación y el reporte de accidentes. Muy bien. 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 A ver, vamos conectándonos. A ver, vamos conectándonos. A ver, vamos conectándonos. Es muy importante como tal, este, que tengamos una gran cantidad de fluencia de compañeros. ¿Por qué? Porque esto como tal hace de que no se estén atrasando, ¿no? Al momento de que como tal ingresan a la clase, algunos como tal, pues, están camino a su trabajo, de camino de su trabajo a su casa, o tienen algún otro percance como tal, por eso es muy importante esta tolerancia, para que puedan como tal, este, estar presentes en la clase sin retrasarse. bien, a ver, vamos ya. a nuestros dos minutos finales, cuando tenemos como tal, a ver, somos, 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 la cantidad de 11 personas. A ver, vamos a ver, vamos a ver, por favor, vayan conectándose ya a nuestro minuto final. A ver, vamos conectándonos. a ver, vamos conectándose ya a nuestro Muy bien, ya. Siendo ya, este, la, ya las 20.05, hemos esperado como tal lo necesario para que se conecten cada uno de nuestros compañeros. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra clase el día de hoy. Bien, somos la cantidad de 12 personas. Bueno, somos una cantidad pequeña, pero agradezco cada uno, a cada uno de ustedes. Entonces, agradezco como tal a cada uno de ustedes el tiempo que se toman, sabiendo que, bueno, sabemos que ese día es nuestra última, nuestra última clase. Y el examen ha sido la clase anterior, pero se agradece, ¿no? Y la participación que tienen en cada uno de nosotros. A ver, vamos a empezar. Muy bien. Bien, comenzamos con nuestra clase de investigación y reporte de accidentes. Para lo cual, primeramente, muy importante tener en cuenta nuestra base legal, teniendo en cuenta primero nuestra constitución política del Perú, porque vamos a hablar como tal de nuestra norma madre, que es nuestra constitución, nuestra constitución del 93. Muy importante también nuestra ley 26.842, la ley general de salud, porque como tal, el tema de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, tiene que ver bastante con este punto, ¿no? Entonces, como tal, es importante también mencionarlo. Bueno, ya hemos visto como tal nuestra ley 29.733, nuestra ley de seguridad y salud al trabajo, y su reglamento, pero acá vamos a añadir otra normativa más. ¿Cuál va a ser? Va a ser la normativa 29.733, la ley de protección de datos personales. Bien, y esta normativa, ¿por qué es importante? Es importante porque recuerden que los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, tiene que ver también con el tema de personas. Entonces, por un tema de confidencialidad, siempre hay que tener en cuenta la protección, ¿no? De los datos personales de esta persona. Como tal, esta ley de protección de datos personales también tiene su reglamento, mediante el decreto supremo número 003.2013, el Ministerio de Justicia. Que como tal, se aprueba el reglamento de la ley 29.733, ¿no? Nuestra ley de protección de datos personales. Muy bien, y como tal, nuestra normativa en materia de los formatos referenciales que contempla el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es nuestra resolución ministerial 050 del 2013, ¿no? Muy importante porque en ese punto también uno de los registros obligatorios es el registro de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales que vamos a tener. Muy bien, perfecto. Entonces, dicho eso, como tal, mencionado la base legal, hay que tener en cuenta las definiciones que nos establece. Hay que tener en cuenta lo siguiente, tenemos definiciones que se van a dar por una normativa nacional y definiciones que se van a dar por una normativa internacional. En este caso, el punto de incidente tiene una definición nacional e internacional. La definición nacional es la siguiente, es el suceso no deseado, evento no deseado, acontecido por la actividad propia del trabajo, en la cual el trabajador no va a sufrir un daño o una lesión, o en todo caso va a sufrir un daño menor leve que puede ser atendido con primeros auxilios. Eso es la definición que nos menciona nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento. En el caso de nuestra ISO 45001, nuestra normativa internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, menciona que el incidente como tal va a ser el suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo, que podría tener o tiene como resultado lesiones o deterioro en la salud. En este punto, la ISO 45001 engloba al accidente dentro del incidente. Entonces, para la ISO 45001 solamente existe el término incidente, que también hace referencia, o bueno, en este punto es la referencia a un accidente. Pero, como tal, nuestra normativa nacional es diferente, han diferentes puntos. Por acá tenemos incidentes, que es eventos no deseados, producidos, acontecidos por la actividad propia del trabajo, en el cual el trabajador no sufre un daño o una lesión, o sufre un daño mínimo que puede ser atendido con primeros auxilios. Y por acá, como tal, tengo la ISO 45001, que menciona la definición que he leído. Bien, en este punto, como tal, el incidente también va a tener un incidente peligroso. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia entre incidente e incidente peligroso va a ser siempre en cuanto el potencial de pérdida que pudo haber causado ese incidente, si hubiera sido un accidente. Por ejemplo, vamos a explicarlo con ejemplos prácticos para que se pueda entender. Incidente, ¿no? Evento no deseado, acontecido, producido por la actividad del trabajo, trabajador no sufre ningún daño o lesión. Estoy, como tal, laborando en un trabajo administrativo, en este trabajo administrativo como tal, estoy propenso como tal a estar directamente relacionado con las hojas de papel, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo administrativo, ¿no? Entonces, en una de esas estoy, como tal, foliando, por ejemplo, y en una de esas, como tal, porque pasan estas cosas, en una de esas, cuando estoy foliando, el papel me hace una pequeña cortada. Porque yo les pregunto, ¿el papel corta? El papel sí corta. Yo sé que como tal es, este, algo que no pasa siempre. Es una probabilidad bien baja, pero sí puede pasar que te llegue a cortar con el papel. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es, vas a ir a tu botiquín de primeros auxilios, vas a agarrar una curita y lo vas a desinfectar un poquito con alcohol, esa heridita expuesta, y lo vas a poner la curita como tal. Entonces, ¿fue un evento no deseado? Claro, no queríamos que pase, ¿no? El trabajador ha sufrido un daño y una lesión, ha sufrido una lesión muy mínima, que ha sido atendido con primeros auxilios. Por eso también es un incidente. ¿Y cuál es la diferencia con el incidente peligroso? El incidente peligroso, como les dije, va a depender del potencial de pérdida que pudo haber causado ese incidente si hubiera sido un accidente. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos a continuación. La persona, como tal, está trabajando en una obra de construcción. Como tal, vemos, está realizando un izaje de un material que está en esta caja. Primero, que la persona comete un acto de entrar dentro de la alizada, ¿no? Segundo, la condición es de que la alizada, como tal, no está balizada o también, como tal, custodiada. Entonces, la persona, como tal, pasa, pero por su buena suerte, la caja cae acá. Hasta ahí, no hay ningún daño, ninguna lesión. Es un incidente. Pero, ¿dónde va la determinante acá? ¿Qué hubiera pasado si la caja, en vez de caer acá, hubiera caído acá? ¿Qué le hubiera pasado a esa personita? A ver, les pregunto. ¿Qué creen que le hubiera pasado? ¿Qué le hubiera pasado? A ver. A ver, ¿alguno que quiera participar? ¿Qué hubiera pasado si la caja hubiera caído encima de la persona? A ver. ¿Hubiera pasado de un incidente a un accidente? Claro, ¿pero un accidente de qué tipo? Hubiera podido causar incluso una muerte. O sea, el potencial de pérdida que hubiera podido generar es demasiado alto, ¿no? Mínimo una incapacidad, como dice. Entonces, eso es un incidente peligroso que puede haber generado un accidente colosal con pérdidas mayores a la persona, al proceso o al medio ambiente. Bien, esa es la diferencia entre incidente e incidente peligroso. ¿Se entendió hasta este punto? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Ahora vamos a ver el otro punto, que son los accidentes de trabajo. A ver, el accidente de trabajo como tal va a tener la siguiente definición. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo autoridad y fuera de lugar de horas de trabajo. A ver, acá tenemos, ¿no? El ejemplo más claro. En el anterior ejemplo, la caja cayó al lado. Ahora, en el peor de los casos, la caja cayó encima de la personita. ¿Qué le pasó a esta personita? Causó un accidente de trabajo. Y ahora, más adelante, como tal, vamos a ver los tipos de accidentes de trabajo que vamos a ver. En este punto, como tal, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Acá, como tal, el accidente está dentro de la jornada laboral. ¿Es un accidente de trabajo? Sí, porque estaba dentro de la jornada laboral y también estaba realizando actividades propias de su puesto de trabajo. Ahora, accidente de trabajo también, como menciona acá, es aquel que está fuera de trabajos, pero siempre y cuando se tenga una orden directa del jefe supervisor inmediato. ¿A qué me refiero esto? Un ejemplo bien claro, ¿no? Este, por ejemplo, yo soy un operador de maquinaria pesada. Entonces, mi turno es desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Mis 8 horas más mi hora de descanso. Pero como tal, me mencionan, ¿no? Este carro, por favor, necesito que te quedes porque ha llegado como tal material que necesito que lo muevas de un punto A a un punto B. Bien, entonces yo le digo, ya no hay problema, como me vas a pagar extra, si yo también necesito el dinero extra, no hay ningún problema. Pero justo en ese transcurso, después de las 5, 5 y 45, plak, pasó un accidente. ¿Qué pasó en este punto? Hubo una colisión, por ejemplo, ¿no? Yo les pregunto, ¿estaba fuera de mi hora de trabajo? Claro que sí, pero ¿de quién tenía la orden directa? Tenía la orden directa de mi supervisor inmediato y él validó que yo me quedara. Entonces, también es un accidente de trabajo porque estaba desempeñando funciones fuera de mi horario de trabajo, pero por orden directa de un supervisor inmediato o un jefe inmediato. ¿Sí? ¿Se entendió este punto del accidente de trabajo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? Ya, perfecto. Antes de pasar a ver, como tal, los tipos de accidentes de trabajo, vamos a ver un pequeño video muy bonito acerca de este punto, los accidentes, de los actos correctos que debemos hacer. Y, como tal, vamos a ver un video muy bonito acerca de este punto, los accidentes, ¿qué debemos hacer? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. ¿Qué? Basado en un poema escrito por Don Merrill. Yo escogí mirar hacia otro lado. Aquel día, una vida podría haber salvado, pero escogí mirar hacia otro lado. Han pasado varios años desde entonces. Hubieron varias cosas que precedieron a lo que ocurrió. Podría decirse que la historia verdadera comenzó seis meses antes. En aquel momento tenía con la compañía menos de un año. Seis meses antes del incidente. Oye, Joey, no has vaciado la línea que viene del intercambiador de calor. Repasamos esto en la junta de mantenimiento. Y si no la vacías, una falla en el mecanismo puede causar que la presión aumente dentro de la línea de suministro. Disculpa, John, lo olvidé. Miran, eso hará que este procedimiento tarde más del doble. Además, nunca he escuchado que falle el intercambio de calor. Joey, Joey, solo has estado aquí un año. Hay cosas que no conoces. Está bien, correcto. Y solo para que lo sepas, un intercambiador de calor falló en la planta de Winston. Si eso hubiera pasado aquí, tendrías ahora mismo el rostro lleno de vapor de alta presión. Escucha. Hay razones para cada procedimiento que existe. Y tú necesitas seguirlos. Y asegúrate de recordarle a otros compañeros. Si alguna vez los ves cambiar esta válvula sin vaciar la línea del intercambiador de calor, tienes que decirle. Pero ahora todos saben eso. Estuvieron en la junta. Claro que lo saben. Claro que sí. Igual que tú. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Pasaron varios meses y comenzaba a sentirme parte del grupo. Y que escucharían lo que yo tuviera que decirles. Fue cuando tuve el enfrentamiento con Randy. Fue casi una semana antes de que pasara. Una semana antes del incidente. Hey, Randy. ¿Olvidaste usar el cable de unión? ¿Dónde están tus gobles? ¿Qué tratas de hacer? ¿Que todos explotemos? ¿Has oído de la electricidad estática? Mira, novato. He trabajado aquí mucho antes que usaran estos cables. Pero en nuestra junta de seguridad, John dijo que la electricidad estática puede provocar... Mira, John no trabaja con esto. Yo sí. He visto sus procedimientos ir y venir. Y yo sigo aquí. Así que, si no te importa, lo haré a mi manera. Sí, pero creo que John tiene razón. Novato. No sabes lo suficiente para pensar. Atiende tu negocio. Y aléjate de mi camino. Yo aún recuerdo lo mal que me sentí después de esa conversación. En verdad sacudió mi confianza. Y estoy seguro que contribuyó a lo que pasó después. El día del incidente. Yo estaba caminando y vi a Randy empezar a darle servicio a la válvula de suministro de vapor. Se le tiene que dar mantenimiento cada seis meses. Naturalmente volteé para ver si había vaciado la línea del intercambiador de calor. No lo había hecho. Yo aún estaba resentido por mi último encuentro con Randy. Y no quería enfrentarme con él. No quería que se enojara conmigo otra vez. Una vida podría haber salvado. Pero escogí mirar a otro lado. No es que no me importara. Tenía el tiempo y allí estaba. Pero no quería parecer tonto o discutir una regla de seguridad a fondo. Él había hecho el trabajo antes. Yo sabía y si le llamaba la atención, él se enojaría. Su riesgo no parecía tan grande y él sabía que yo así lo había hecho antes. Negué con la cabeza, pero seguía adelante. Él conocía los riesgos y yo también. Me justifiqué a mí mismo diciendo, yo lo he hecho así antes. ¿Qué derecho tengo de decirle algo? Quiero decir, él conocía el procedimiento. Caminé algunos pasos, pero sentía que algo no estaba bien. Me detuve y me volteé. Quisiera pensar que le iba a decir algo, pero creo que estaba tratando de convencerme a mí mismo que todo estaba bien. No lo estaba. Pero, él se arriesgó y cerrar los ojos elegí. Y con ese acto, lo dejé morir. ¡Randy! 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 Aquel día, una vida podría haber salvado. Pero escogí mirar hacia otro lado. Algunos años después. Y cada vez que a su esposa miro, sé que su vida debía haber protegido. Esta culpa es algo que yo debo sufrir. Pero es algo que no necesitas repetir. Un día cualquiera. Ahora ya nunca me quedo callado cada vez que veo a alguien exponerse a una situación insegura. No es por criticar a la gente, aunque algunas personas lo tomen de esa manera. Lo hago porque realmente no quiero que se lastimen. Algunos de los nuevos colegas se enojan de vez en cuando. No me importa. Pero los viejos, los que conocieron a Randy, entienden por qué lo hago. De hecho, ellos también han comenzado a alertar a los compañeros y está empezando a influir en los otros. Como el otro día, alguien me recordó ponerme la careta. Él no me conocía a mí, ni a Randy. Él solo sabía que yo necesitaba usarla y no tuvo miedo de decirlo. Yo insisto en darle las gracias por advertirme, porque son los compromisos que el programa de seguridad necesita para alcanzar el siguiente nivel. Estoy aprenado de que alguien muriera para darnos cuenta. Si ves que otro toma un riesgo que pone su vida o salud en juego, lo que le preguntes o le digas podría ayudarlo a vivir otro día. Si ves un riesgo y solo te alejas, espero que nunca tengas que lamentarlo. Aquel día, una vida podría haber salvado, pero escogí mirar hacia otro lado. ¿Qué es lo que se ha hecho? A ver, comentemos el video, a ver qué les pareció, qué opinan acerca de este video que hemos visto. ¿Alguna acotación? ¿Punto de interés? A ver, me comentan. A ver, me indican. ¿Alguna acotación acerca de este punto, por favor? A ver, vamos a ver su opinión. A ver, señor José Delgado, qué opinión tiene con respecto al video. A ver, ¿alguien levantó la mano ahí también? Sí, a ver, ¿alguien quiere dar su opinión? Comenzamos con... A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver, ¿alguien dio su opinión? La confianza es el primer paso para un error. Correcto. A ver, bueno, en este caso, cuando te confías, más que la confianza. Tener confianza en tu trabajo está bien, pero confiarte demasiado ahí es el problema. A ver, ¿alguno otro más que quiera dar su opinión? Bueno, ¿alguien? A ver, primero, a ver, a ver, señor José Delgado, su opinión, lo escucho. A ver, Sí, señor José Delgado. bien, creo que no. A ver, acá el señor José Gómez menciona lo siguiente. Buen video, nos da a conocer sobre factores de riesgo que ocurren en nuestro ámbito laboral y a veces nos quedamos callados si confiamos y ocurren los incidentes o accidentes. Muy bien, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, consulta más que se tenga? A ver, o acotación acerca de este video interesantísimo donde nos dio una cruda realidad, ¿no? Acerca de cómo es que ocurren los accidentes. Bien, ¿nadie más? ¿Alguno más? ¿Nadie más? ¿Me comentan? A ver. Ahí es señor José Delgado, menciona, tengo problemas con el micrófono. A ver. Ya, puede mencionar ahí su punto de acotación en el chat, no hay problema, señor José Delgado. Acá el señor Franco menciona, ingeniero, al final, ¿sobre quién cae la responsabilidad? ¿Sobre quién hizo la vista gorda o sobre quién no hizo el procedimiento estandarizado? Bueno, en este caso, como tal, en este punto, el compañero que vio, ¿no?, ese acto, como tal, es un compañero, ¿no? No es un superior, pero si hubiera sido un superior, sí, como tal, hubiera habido ahí una especie de, no directamente culpabilidad, pero hubiera habido ahí un punto como tal para ver, ¿no?, de una supervisión ineficiente. Pero bueno, es un tema de un compañero que ve a otro compañero, ¿no?, y vemos que como tal, no le menciona eso porque ya había tenido una discusión antes y no quería como tal, en otras palabras, se avergonzó la anterior vez y por eso ya no quería meterse en nada relacionado con esa persona, ¿no? y bueno, causó lo que vimos. Pero en este caso, el principal punto que vimos que fue el causante de este accidente fue como tal, ¿no?, el acto, el acto producido directamente por el compañero que no realizó sus actividades siguiendo los procedimientos estandarizados. El señor Félix menciona, entramos a una zona de confort y nos sentimos tan confiados, entre paréntesis, reacios, a escuchar consejos, el accidente está pulgando en todas partes y solo una falta, una mala acción para que se materialice. Muy bien. El señor José Delgado menciona, donde empieza la confianza, termina la seguridad. Muy bien, perfecto. Cada quien ha dado su apotación, aporte en este punto de los accidentes de trabajo, en este video donde vimos, ¿no? El tema de las causas por las cuales se ve un accidente. Bien, continuamos. Ahora sí, como tal, vamos a ver los tipos de accidentes que vamos a tener, porque va a haber diferentes, claro que sí. En general, vamos a tener tres. El accidente leve, el incapacitante y el mortal. Ahora, este incapacitante como tal se va a subdividir en cuatro tipos de accidente incapacitante que lo vamos a ver a continuación. Primeramente, ¿qué es un accidente leve? El accidente leve va a ser un suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica, este punto es crucial y fundamental, evaluación médica que genere en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Bien, este punto como tal es importantísimo. ¿Por qué se refiere a evaluación médica? Como vemos acá, el señor como tal estaba ejecutando una actividad con su martillo y plak, se golpeó el dedo índice, lo cual generó una lesión. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va directamente dirigir al trabajador a la clínica más cercana para su atención. Y ahí como tal vamos a ver también el tema del SCTR, cómo se va a llevar a cabo ese tema de el seguro complementario contra el trabajo de riesgo cuando hay que tener que utilizarlo como tal. Entonces, se va a llevar a esta persona a la clínica más cercana porque el SCTR como tal tiene una red de clínicas afiliados a este seguro, ¿no? Entonces, se va a llevar a la clínica más cercana, ahí como tal le va a dar la atención un médico especialista, un médico tratante, en este caso como es una contusión, el médico especialista ¿quién va a ser? Va a ser el traumatólogo. El traumatólogo como tal va a ver la contusión y le va a mandar a sacar una placa. En la placa como tal se va a ver si hay una fractura o no hay una fractura. Entonces, el traumatólogo va a ver que no hay una fractura, no es una contusión nada más. Y bueno, el trabajador le va a decir, ¿no? Pero me duele y está hinchado, sí, como tal te duele y está hinchado porque es una contusión y bueno, sientes dolor. Entonces, le va a recetar como tal pastillas para el dolor y antiinflamantes. Entonces, le va a decir, por favor, sigue este pequeño tratamiento que te da, bueno, esta medicación y ven al día siguiente para reevaluarte. Lo reevalúan como tal al día siguiente y ven, ¿no? Incluso el trabajador menciona, este doctor, ya no tengo dolor y tampoco estoy hinchado mi dedo, ¿ves? Y te dije, le va a decir, el médico. Entonces, le va a decir, ya estás, este sano, no es necesario que se extienda un descanso médico prolongado. Entonces, ahí como tal vemos, ¿no? Es resultado de una evaluación médica, la evaluación médica que ya vimos, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. ¿A cuándo fue que de nuevo estuvo en sus labores habituales al día siguiente? Ahora, ¿puede haber accidentes leves que tengan un día de descanso médico? Sí puede haber. ¿En qué punto se puede dar esto de que genere un día de descanso médico como tal? Va a pasar esto cuando, por ejemplo, un accidente ocurre bien tempranito. Ocurre, por ejemplo, a las ocho y media, nueve, nueve y media. ¿Verdad? Ocurre este mismo evento que vimos. Entonces, va a ir a atenderse y el médico le va a decir ¿a qué hora acababa tu jornada laboral? ¿Qué le va a decir? Si entraba a las ocho o tenía que acabar a las cinco, por ejemplo, ocho horas. Entonces, ahí es donde el médico le dice ya, te voy a extender el descanso médico por hoy día para que como tal descanses y sigues el pequeño tratamiento que te ha dado y mañana vuelves a hacer tu revaluación. En caso sigas mal, te voy a extender el descanso médico. Pero como tal, vimos que no le extendió y generó como máximo un día de descanso médico con retorno al día siguiente. ¿Cómo puede ser un accidente que no genere descanso médico? ¿Cuándo pasa esto? Cuando ya los accidentes son ya al término de la jornada laboral, ¿no? Por ejemplo, que mayormente la mayoría de accidentes son después de la hora de almuerzo, o antes también, a las dos de la tarde, tres de la tarde, o antes que acabe la jornada laboral. Es una estadística que siempre se mantiene. Entonces, ahí también puede ser llamado un accidente leve. Bien. ¿Algunas dudas a este punto? A ver, me comentan del accidente leve. A ver, dudas, consultas. Buenas noches, una consulta. ¿Hasta cuántos días considera, o sea, ¿hasta cuántos días de descanso médico se puede considerar como accidente leve? Por ejemplo, un golpe, un hematoma que te den tres días es considerar un accidente leve. No, un día, como acá dicen, claramente. Retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, no hay problema. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Sí? 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 A ver, ¿ahí alguno? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos damos? Bien, continuamos. Siguiente. Ahora vamos a tener como tal el accidente incapacitante. ¿Cuándo es un accidente incapacitante? Va a ser cuando es una lesión y el resultado de nuevo de la evaluación médica da lugar a un descanso o ausencia justificada del trabajo y tratamiento. Lo vemos acá, ¿no? Este trabajador está realizando actividades en un depósito y por A o B no ve una zanja donde había y como tal mete el pie ahí y se genera una fractura, ¿no? Entonces también va a hacer el mismo procedimiento del anterior trabajador. Se le va a derivar a la clínica más cercana, de nuevo el traumatólogo le va a sacar una placa y ahí como tal el traumatólogo ya se da cuenta que sí hay una fractura. Va directamente a mencionar que se debe enyesar esa parte de la pierna y le va a mencionar, ¿no? Le va a mencionar un descanso médico con todo el tratamiento como tal de aproximadamente un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como tal es un accidente incapacitante ¿por qué? Porque ha generado una incapacidad. Esa persona va a estar incapacitada por 30 días. Bien. ¿Se entendió este punto? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Me menciono? A ver, ¿me comentan? ¿Todo claro? Bien. Ahora, el accidente incapacitante como les dije va a tener cuatro tipos de incapacitante. ¿Cuáles van a ser eso? Los siguientes. Vamos a tener el total temporal, total permanente, parcial permanente y parcial temporal. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Ahora lo vamos a definir con un ejemplo bien práctico. Vamos a comenzar primero con los parciales. Primeramente, el parcial temporal. El parcial temporal es el ejemplo que vimos acá claramente. Si es que hubiera tenido un descanso prolongado mayor, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya no se golpeó con martillo, se golpeó con una comba en esta parte del dedo. Entonces, lo ve el traumatólogo y ve que sí tiene una fisura como tal, ¿no? Le va a indicar, por favor, que se enlleza el dedo hasta que se dé la recuperación, ¿no? ¿Cuánto te va a demorar esto? 15 días aproximadamente. Ahora, ¿por qué se llama parcial temporal? porque se ha visto involucrado una parcialidad, que en este caso sería el dedo de todo el órgano afectado. ¿Cuál es el órgano afectado? Toda la mano. Y va a ser temporalmente, porque una vez que pasen esos 15 días, ya como tal pase mi fisura, me van a quitar ese yeso y yo qué, voy a recuperar la movilidad nuevamente de ese dedo índice. Por eso se llama un parcial temporal, ¿no? Porque se ha visto afectada una parcialidad del órgano afectado temporalmente, pero se ha generado una incapacidad. Por eso es un accidente incapacitante parcial temporal. Bien, ahora vamos a ver el parcial permanente. En este caso ya fue algo más crítico. El trabajador estaba realizando actividades con una moladora o esmeril, como lo llaman. Entonces, en una de esas, como tal, no calcula bien o no asegura bien los discos y el disco le vuela este dedo meñique de aquí. ¿Ha generado una incapacidad? Claro que sí. Y para toda la vida, permanentemente, porque ese dedo no volverá a crecer nunca más. Entonces, ¿ha generado una incapacidad? Sí, permanentemente sí. ¿Pero por qué es parcial? Porque de nuevo se ha visto una parcialidad de todo el órgano afectado, pero permanentemente para toda la vida. El accidente incapacitante. Bien, entonces esos son los parciales. Ahora vamos con los totales. Tenemos por un lado el total temporal y el total permanente. Acá como tenemos este ejemplo el total temporal. Esta persona, como tal, era un maquinista y en una de esas la maquinaria mete la mano como tal y la máquina la aprisiona, ¿no? Como tal, la aprisiona toda la parte de la mano derecha. Entonces, automáticamente se activa el bloqueo de emergencia y ahí tratan lo posible para que saque la mano, pero se dan cuenta que la mano está fracturada por varias partes. De nuevo, lo van a llevar al traumatólogo, el traumatólogo lo va a enyesar, como vemos acá. ¿Y ahora por qué es un total? Porque se ha visto afectada la totalidad del órgano afectado, que es la mano, pero temporalmente, ¿no? Después de un mes, dos meses, según que sea la recuperación de la mano vendada, se va a volver a recuperar la movilidad de ese órgano afectado. ¿Ha generado una incapacidad? Se ha generado una incapacidad total, sí, de todo el órgano afectado, pero temporalmente va a tener una recuperación. Bien, ahora tenemos el total permanente. El total permanente y es un poco más crítico. ¿Por qué? Por ejemplo, esta persona estaba realizando actividades en altura, pero como tal, esta persona no realiza las cosas con seguridad y no tiene un arnés de seguridad. Entonces, está realizando la actividad y una vez pierde el equilibrio y ¡plam! Se cae. Y justo se cae en la parte de la zona lumbar. Directamente va ya en la emergencia, como tal, pierde el conocimiento, luego ya lo evalúan todos los médicos, recupera el conocimiento, pero los médicos le mencionan lo siguiente. Señor, lamento informarle que ha perdido la movilidad de la cintura para abajo. Usted va a ser una persona paralítica. Entonces, ¿se ha perdido? ¿Ha generado una incapacidad? Sí, total, obviamente, incluso dos órganos afectados, porque son las dos piernas, y permanentemente que es para toda la vida. Bien, y por último tenemos el accidente mortal. ¿El accidente mortal cuándo es? Cuando ya se genera una muerte. Recuerden también que el accidente mortal es considerado la muerte cerebral, no solamente la muerte como tal, ¿no? La muerte cerebral también es considerado un accidente mortal. ¿Sí? ¿Se entendió este punto? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? A ver, ¿todo claro? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Ahora vamos a ver una serie de videos acerca de este punto. Primeramente el tema de la animación y luego ya uno siente en tiempo real. Vamos a proyectarlo. ¡Gracias! 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 Bien, en el anterior video como tal vimos animaciones, ¿no? Con respecto a accidentes que pudieran darse en algún momento, ¿no? En las industrias, en las fundiciones, etcétera como tal, ¿no? Pero ahora sí como tal vamos a ver un accidente en tiempo real, un accidente laboral de la caída de un montacarla, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Son el día a día. Son el día a día. Son el día a día. Correcto. Muchas gracias, señor Rosal. Me agradezco. Bien. ¿Alguno más que tenga una acotación que se tenga? O alguna duda que se tenga? A ver, por favor. Me comento. Me comento. A ver, me cae una consulta. Profesor, los accidentes entonces se pueden prevenir. Claro que sí. Es justamente uno de los objetivos que tiene la gestión de seguridad y salud en el trabajo. La prevención de los accidentes. A ver, acá el señor José menciona. José Víctor Agüedo menciona a veces también por lugares de trabajo que no se encuentran en condiciones adecuadas. Muy bien. Andado en el clavo como tal el señor José. Y ahora vamos a ver como tal las causas de estos accidentes. Por qué ocurren los accidentes. Vamos a verlo como tal. Ahora en este punto. Bien. Primeramente, a ver. Las causas del accidente son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen en falta de control, causas básicas y causas inmediatas. ¿A qué menciona con la falta de control? A ver. Primeramente, un accidente se da, accidente o incidente se da porque o bien ha faltado un control en tu identificación de peligros, evaluación de riesgos o porque un control ha fallado. Esa es como tal la causa que detona en que pudiera darse un accidente o un incidente. Por ejemplo, faltó un control, no se estaba bien especificado ese control para que pueda mitigar correctamente ese riesgo. O en contraste a esto, falló un control. ¿A qué me refiero con que falló un control? Quiere decir, como tal, que el control no era específico para el riesgo dado. Por eso, como tal, generó una falla. Bien. ¿Cuánta era la jerarquía de controles que teníamos? Teníamos cinco controles según la jerarquía. ¿Cuáles eran? Eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y los EPPs. Muy bien. Y después de esto, como tal, vamos a tener causas básicas y causas inmediatas. Ambas causas, como tal, se van a interrelacionar. La causa inmediata está dado por actos y condiciones subestándar. Ahora, ¿por qué se llaman actos y condiciones subestándar? A ver, una causa inmediata es una causa referida inmediatamente del evento. Entonces, puede ser por un acto o condición. ¿Qué es un acto? Es una acción o práctica incorrecta que está por debajo de un estándar de trabajo. Por eso, como tal, es un acto subestándar por debajo del estándar del trabajo. Por ejemplo, mi estándar de trabajo menciona que yo utilice mis tres puntos de apoyo para subir y bajar escaleras. Esta persona, como tal, no accedió a realizar este estándar de utilizar los tres puntos de apoyo y por lo cual generó una caída de desnivel por las escaleras y se convirtió en un evento. Entonces, ese es un acto subestándar. Es toda acción práctica incorrecta ejecutado ¿por quién? Por el trabajador que no ejecuta un estándar correctamente de una organización. Ahora tenemos como tal las condiciones subestándar. La condición subestándar va a ser como tal toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. ¿A qué se refiere esto? La condición subestándar va más relacionado al entorno de trabajo. Un entorno de trabajo inseguro que no tiene las condiciones necesarias y que está por debajo del estándar establecido para poder ejecutarse actividades con la seguridad de vida. ¿A qué me refiero esto? Un ejemplo muy claro. De nuevo vamos con las escaleras. El estándar de la organización menciona que todas las escaleras tienen que tener como tal sus barandas y también en este punto su cinta anti deslizante. Pero estas escaleras no contaban con eso. Entonces, es una condición subestándar porque esta condición está por debajo del estándar establecido para que yo pueda ejecutar mi actividad de una manera segura. Bien. Antes de pasar a causas básicas, ¿se entendió este punto de las causas inmediatas? ¿Se comentan? Sí, señorita Natalia, ¿alguna duda? Sí, señorita Natalia, ¿alguna duda? Sí, señorita Natalia, ¿alguna duda? Sí, señorita Natalia. Sí, señorita Natalia. Ahí, como se activó su micro. A ver, por favor, hay que tratar de mantenerlo apagado. Bien, ¿todo claro? ¿Continuamos? ¿O alguna otra duda o consulta que se tenga? Bien, continuamos ahora con las causas básicas. Las causas básicas como tal van a estar directamente relacionadas con las causas inmediatas. ¿De qué sentido? El siguiente sentido. Por ejemplo, una causa inmediata de un acto subestándar, que depende de un acto del trabajador, va a estar ligado a un factor personal. ¿Por qué el trabajador cometió ese acto subestándar? Ya sea por una limitación, una experiencia, una fobia, tensión, falta de entrenamiento, etc. Es un factor personal propio de cada trabajador para que se cometa esos actos subestándares. Bien, recuerden que un trabajador comete como tal un acto porque no sabe, no conoce o porque ya sencillamente porque quiere. Y el factor de trabajo está relacionado también a las condiciones subestándar. ¿De qué manera? ¿Por qué ese entorno de trabajo es inseguro? Por un factor de trabajo referido a las condiciones de trabajo, como es el tema de la organización, los métodos, los turnos de trabajo, la maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, los procedimientos, la comunicación, entre otros. Bien, eso es como tal las causas, nuestras causas inmediatas y las causas básicas. Bien, ¿alguna duda con todo esto? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, acotaciones? A ver, ¿me comentan, por favor? ¿Continuamos? Muy bien. Bien, ahora vamos a ver un tema importante de la notificación. Lo que menciona el artículo 82, primeramente vamos a ver. El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la ley. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso. Entonces, el tema de la participación activa de los trabajadores es muy crucial como tal. ¿Qué es lo que menciona este artículo 110? La notificación a que se refiere el artículo 82 de la ley debe realizarse en los siguientes plazos. Tenemos para los empleadores y para los centros médicos asistenciales. Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos dentro del plazo máximo de 24 horas de haber ocurrido estos eventos. En el caso de los centros médicos asistenciales, ya sea público, privado, militar, policial o de seguridad social, los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. Bien, ahora, ¿por qué menciona este punto de centro médico asistencial, público, privado o militar? El privado como tal es esta póliza en la cual tu trabajador va a estar avalado, que es el SSTR. Entonces, ahí como tal, este centro médico va a ejercer la notificación, ¿no? El último día hábil del mes de haber ocurrido el evento. En el caso de las enfermedades ocupacionales, ¿cómo se va a notificar? Dentro del plazo de cinco días hábiles de conocido el diagnóstico. Los empleadores tienen un deber de colaboración con los centros médicos asistenciales relativo a facilitar información a su disposición, que sea necesaria para que estos últimos cumplan con la notificación a su cargo. La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador, todos citadas en el ámbito laboral, previstas en el literal. En otras palabras, como tal, en el caso de enfermedades ocupacionales, es más activo el tema de la notificación, ya que, vuelvo a repetir, es una enfermedad ocupacional. Es algo crónico que ya tú como trabajador vas a tener por estar expuesto a un riesgo no controlado. Muy bien. Como menciona acá, el artículo 82 de la ley será efectuado en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, de esa manera como tal, funciona la notificación de los accidentes, incidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Hasta este punto, ¿alguna duda? Consulta que se tenga. Me comentan, por favor. A ver, ¿le comentan? Dudas, consultas, apotaciones. Por ahora todo claro. Muy bien. Bien. Antes de pasar como tal al siguiente punto, que si no me equivoco es la investigación, vamos a ver un tema importante acerca de este tema que les dije, que es el SCTR. ¿Cómo actuar con este seguro complementario de trabajo de alto riesgo? Lo vamos a hacer mediante una hoja de atención. Y ustedes miran, ingeniero, ¿y cómo es esa hoja de atención del SCTR? Ahora lo vamos a proyectar. Para que, como tal, el día que tengan que atender una eventualidad, ya sepan cómo llenar esta hojita. A ver, tenemos esta hojita del SCTR de la aseguradora Pacífico. Sabemos que tenemos diferentes tipos de aseguradoras a nivel nacional y nos rigen una red de clínicas, todo, etcétera, etcétera. Entonces, pero en este caso tenemos la hoja de atención del Pacífico. ¿De qué manera lo vamos a llenar? De la siguiente manera. A ver, apunta por favor, porque esto así nomás no te lo enseñan en cualquier lado. A ver, primeramente le vas a dar un clic acá si es que es un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En este caso es por un accidente de trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Vas a colocar la empresa, por ejemplo, ¿no? Tu empresa, ¿cuál podría ser? Sería trabajadores. O bueno, hay alguna empresa más impromesaca, algo así. Que son la mayoría de empresas. El RUC, el RUC de la empresa, por ejemplo, el RUC de la empresa empieza con 20, 20, 100, 45, 78, 95. El paciente que vas a colocar el nombre del accidentado. En este caso, el paciente va a ser el señor Gómez Torres, Efraín, Efraín, ya Efraín, no, no. Su DNI, ahí el número DNI, por ejemplo, ¿no? El 45, 67, 89, 12. La fecha de nacimiento, tienes que colocar su fecha de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, el 12 de abril del 1972, ¿no? Ya es mayorcito esta persona. Cargo puesto de trabajo del paciente, por ejemplo, ¿no? Un auxiliar de almacén. Tiene que ser, como tal, el cargo que se tiene en el MOV. Ojo con eso, ¿eh? No es un cargo como tal que lo inventes tú, etc. Es el cargo que está en su contrato y el que está en el MOV. En sexo solamente tenemos dos. Es masculino y femenino. Yo sé que algunos van a decir el género no binario, etc. Que ahorita, pucha, hay la comunidad LGTB, BW, X, Y, etc. Para el ADN, como tal, solamente hay varón y mujer. ¿Masculino o femenino? Bien. Acá no existe como tal la ideología de género, nada de eso. Solamente hay lo que has nacido y lo que está en tu DNI. ¿Masculino o femenino? Bueno, tu edad, como tal, bueno, hacemos la diferencia, 72 al 2000, es 28, 28 más 24, ese señor tiene 52 años. Recién cumplidos. Lugar de ocurrencia, acá vas a ver si es fuera de las instalaciones o dentro de las instalaciones. En este caso fue dentro. ¿Dónde fue? En el patio de almacén. La fecha del accidente, bueno, por ejemplo, el accidente fue hoy día. Fue el 9, del 5, del 24. Hay que respetar este formato que te establece acá. Hora del accidente, acá vas a colocar, o si es AM o PM. En este caso, fue en la tarde. ¿A qué hora? A las 2 y 38. En la labor habitual, sí, están en sus labores habituales. ¿Ves? Acá está como tal si están en sus horas extras. O si no estaban en su labor habitual. Por ejemplo, ¿no? Que haya venido a trabajar un sábado, cuando el trabajador, su horario está de lunes a viernes. Tipo de accidente, ¿qué pasó? Fue un golpe. El fuente de causa de la lesión, una herramienta manual. Parte del cuerpo afectado, en este caso, fue el hombro. No hay hombro acá. Entonces, se pone hombro. Y aquí como tal se va a resaltar, ¿no? En este caso fue el hombro derecho. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Pasó una contusión. Y aquí como tal tienes que hacer una narración de todo lo que ha pasado. Y ser específico, ¿no? Pero no tanto. Es muy importante que como tal, acá siempre te apoyes de tus gerencias. Si tienes tu gerencia, si eres, estás en la gerencia Soma. Si eres Soma como tal, este, a tu gerencia Soma. Y bueno, la gerencia Soma también va a tener en cuenta la opinión de la gerencia General y la gerencia Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque en base a esa narración, acá te van a ver si se cubre o no se cubre. Bien. Eso es un punto importante. Y aquí como tal va la firma y sello de la organización. Ustedes miran, ingeniero. ¿Tiene que firmar como tal mi gerente general? No necesariamente. Puede firmarlo cualquier gerente, incluso tu gerente. De seguridad es el ocupacional. Lo puede firmar ahí. No hay ningún problema. Bien. Y luego ya el médico como tal te va a dar el diagnóstico, ¿no? Y si es posible te va a mencionar, ¿no? Descanso médico, etcétera. Muy bien. Recuerda que una copia es del paciente y otra copia es de lo que da la clínica. ¿Bien? Muy bien. ¿Se entendió este punto, compañeros? A ver, me indica. A ver. A ver. ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Me comentan? Acá el señor Richie menciona masculino, femenino y los 38 tipos de gays. Bueno, puedo repetir. Este tema es biología, ¿no? El ADN como tal te menciona masculino o femenino. No es que sea homofóbico ni nada de eso. Ojo conmigo. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Todo claro? A ver. ¿Me comentan? ¿Me comparten? ¿Me mencionan? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Continuamos. Muy bien. Ahora ya vamos a pasar como tal a la investigación. Investigación de accidentes e incidentes. Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Otras palabras. Y la investigación te va a servir para que no vuelva a pasar nuevamente ese accidente o incidente o enfermedad ocupacional. Muy bien. Muy bien. La siguiente manera. Entonces, dentro de una investigación de accidentes está involucrado el empleador, el representante de organizaciones sindicales y el representante, o sea, el secretario, por ejemplo. El comité de seguridad y salón de trabajo, que como vimos en nuestra clase número dos, dentro de ellos está también el sindicato y también propiamente los trabajadores. Porque al final de cuentas, a quien como tal se han producido estos accidentes han sido los trabajadores. Muy bien. Ahora, la gran pregunta del millón. ¿Cómo investigar? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se hace? ¿Qué no se hace? A ver, para la investigación de incidentes de accidentes de trabajo debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, reportar de forma inmediata el suceso. Muy importante. Todo incidente, accidente, cualquier eventualidad que ocurre dentro de la organización debe reportarse de manera inmediata. Recuerden que es falta grave como tal no reportar un accidente de trabajo que se tenga. Bien. Segundo, recopilar todas las evidencias posibles. Muy importante. O sea, una vez que ya se reporta, lo principal es atender el accidentado, ¿no? Entonces, tienes que como tal llevarlo a su clínica más cercana con la hoja de atención de SDR que ya te enseñé cómo se llena. Y luego que ya como tal está estabilizado el trabajador accidentado, ya como tal empiezas a recopilar todas las evidencias. ¿De qué manera? Testimonios, fotos, reconstrucciones del evento. Otro, pero principalmente y algo que me ha ayudado bastante a mí en cada una de las investigaciones han sido las cámaras de vigilancia. Hay la palabrita que dice que una imagen vale más que mil palabras y más que aún que la cámara lo graba en tiempo real. Muy bien. Después, una vez que ya tengo todas mis evidencias posibles, necesito contar con una metodología de investigación. ¿Hay diferentes metodologías de investigación? Claro. Hay diferentes, hay muchas. Y cada uno tiene su punto. ¿Cuáles metodologías conocemos? Tenemos ahí la del 5 por qué, la table SCAT, el árbol de causa de efectos, Ishikawa. Tenemos también el Boutai, el ICANN, etcétera. Tenemos varias. Ahora, ¿para qué necesito contar con una metodología? Para iniciar el proceso de investigación y ejecutar nuestro proceso de investigación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces. Es la causa que me va a indicar por qué, como tal, se ha dado este accidente dentro de la organización. Bien. Y luego ya de que voy a hallar la causa raíz, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que establecer e implementar acciones correctivas, ¿no? Corrección. ¿Por qué? Porque es importante establecer e implementar acciones correctivas para que no vuelva a pasar nunca más este evento. Bien. ¿Se entendió este punto? ¿Dudas, consultas? ¿Me comentan? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Todo claro. Perfecto. Continuamos. Ahora tenemos lo siguiente. Ahora vamos a ver un poco de metodologías. Primeramente vamos a tener acá la primera metodología de los cinco por qué. Ustedes dirán, ¿por qué se llama cinco por qué? Porque es un mismo número lo dices. Te haces cinco preguntas. Y ¿qué te preguntas? El por qué. Primero tenemos acá como tal el evento top, que es el esguince en rodilla. De ahí me pregunto, ¿por qué se dio el esguince en rodilla? Porque se cayó la silla. Bien. Entonces acá como tal ya tengo una red de causalidad. Pero hasta ahora no tengo ninguna causa inmediata o básica. Entonces, se cayó la silla. Hasta ahí como tal tengo una causalidad. Sigo preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué se cayó la silla? Y acá está como tal. Porque a la silla le faltaba una rueda. Entonces, si a la silla le faltaba una rueda, ¿esto qué es? Esto va a ser una condición subestándar. Porque el estándar, ¿qué te indica? El estándar te indica de que tu silla tiene que estar en correcto estado. No le puede faltar una rueda a una silla. Porque sería una condición subestándar. Ahora, ¿esta condición subestándar qué es? A ver. Esta condición subestándar es, en este caso, vamos a ponerlo acá arribita. Es una causa inmediata. Como les dije, ¿no? Las causas inmediatas se ven inmediatamente. En este caso, es una condición subestándar. Bien, seguimos. Ahora, ¿por qué a la silla le faltaba una rueda? Porque se rompió. Y ahora, de nuevo, pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué se rompió la rueda que le faltaba a la silla? Porque estaba deteriorada. Bien, ya voy ahondando más. ¿Y por qué estaba deteriorado? O sea, ¿por qué no se cambia o se hace algo o algún tipo de control? Y ahí se indica. Porque no se le brinda mantenimiento. ¿Y esto qué es? Esto es un factor de trabajo. ¿Asociado a qué? A la falta de mantenimiento preventivo. Ahora. Y del factor de trabajo, ¿qué va a ser? Va a ser una condición. Digo, va a ser una causa. Básica. Bien. ¿Se entendió entonces que en cada una de las redes de causalidad voy a encontrar mis causas inmediatas y mis causas básicas? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? ¿Consulta? ¿Alguna acotación? A ver, ¿me indican? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Cotación que se tenga? A ver, ¿me indican? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Dudas? ¿Consultas? 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 Bien, continuamos. Bien, continuamos. Ahora tenemos la siguiente metodología. Bien, tenemos nuestra metodología del árbol de causas y efectos. ¿Qué es lo que va a indicar este árbol de causas y efectos? A ver, en la parte de en medio vamos a tener como tal el evento top, que va a ser, en este caso, el volcamiento de andamia como consecuencia de la operación de un elemento parizaje de cargas. Por un lado, en medio tenemos el evento top y en la parte superior tenemos el efecto y en la parte inferior tenemos las causas, las causas que se van a definir y se van a dividir en causas inmediatas y causas básicas. Bien, entonces, en el punto del incidente, primero vamos a hallar las causas inmediatas. Entonces, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles han dicho que son acá? El exceso de confianza. Bien, el exceso de confianza, ¿qué sería en este caso? Sería un acto subestándar, porque ¿quién comete el exceso de confianza? Una persona. Siguiente, no se identificaron todos los riesgos existentes. Esto, como tal, ¿quién tiene que identificar todos tus riesgos? Lo tiene que identificar la organización. Y, por último, falta de una línea guía para el ascenso de los aparejos. ¿Eso qué sería? Sería una condición subestándar, porque el estándar te menciona que tienes que tener una línea guía para este ascenso de aparejos. Bien, después de que ya se tiene una causa inmediata, vamos a delimitar las causas básicas. Acá en el ascenso de aparejos. Esas son las mismas. Están haciendo dos cursos, uno una hora y otro. Señorita Natalia, por favor, su micro está prendido. Bien. Entonces, la causa básica va a estar relacionada a un factor personal o un factor de trabajo. Ahora, si mi causa inmediata era un acto subestándar, mi causa básica tendría que ser, ¿qué cosa? Tendría que ser un factor personal. Pero acá te menciono, falta de un procedimiento específico para la actividad realizada. Entonces, no va como tal. Yo creo que iría a este punto de baja percepción de riesgo. Ahí como tal se han equivocado. La baja percepción de riesgo, ¿de quién fue? Del trabajador. Es un factor personal. ¿Por qué? Porque no está correctamente entrenado. Siguiente. No se identificaron todos los riesgos existentes. Eso era una condición de la organización. ¿Cuál es la causa básica? Fallen los controles administrativos. Falló un control. Es un factor de trabajo que falló. Y por último, ¿por qué falta una línea guía para el ascenso de aparejos? ¿Cuál es su causa básica? Un factor de trabajo. No como la falta de un procedimiento específico para la actividad realizada. Después de hallar la causalidad, vamos a poder visualizar cuál ha sido la consecuencia. En este caso, el efecto. El efecto, bueno, la pérdida ha sido el golpe del trabajador por la caída de un material. Bien. Entonces, eso sería como tal el ejemplo del árbol de causas y efectos. ¿Se entendió hasta este punto? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Todo claro? Todo claro, mencionan. Perfecto. Continuamos. Y ahora tenemos ya el último, que es la metodología ICANN. Esta metodología que mayormente se utiliza en organizaciones mineras. ¿Cómo tal? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un poco más específico y también como tal refiere la investigación por categorías. Como es el caso, ¿no? La categoría de investigación va a estar dado por el PEPO. ¿Qué es el PEPO? People, que es personas. E-environment, que es ambiente. Equipment, que son equipos. Procesos, que son procedimientos. Y la organización. En people, que son personas, tenemos testigos, personas involucradas. El método de recolección va a ser entrevistas, declaraciones escritas y las observaciones. En environment, que es ambiente, tenemos ahí como tal el clima, el lugar de trabajo y la escena del incidente. Ahí como tal vamos a tener en cuenta la observación, la revisión, la inspección, las fotografías y la reconstitución del evento. En equipment, vamos a tener como tal los equipos, que va a estar dado por vehículos, las herramientas, la infraestructura, entre otros. También vamos a tener en cuenta el método de recolección para los equipos, que van a ser las inspecciones, los checklists, los testeos, el manual de operación y mantenimiento. Bien. Entonces, ahí como tal va a ir directamente relacionado con los equipos. Tenemos como tal los procedimientos. Tenemos ahí los mapas asistentes, planos, cartas, documentos, reportes y fotografías. En el método de recolección para estos procedimientos, toda mi información documentada, ¿qué voy a hacer o qué voy a tener? Voy a tener la revisión, comparación, instrucciones de trabajo, procedimientos locales y los controles. Y por último tengo la organización, que va a estar dado por la revisión, comparación, el organigrama, la estructura, el programa de entrenamiento, la cultura organizacional y el liderazgo visible que voy a tener dentro de la organización. Por eso, como les había mencionado, la metodología ICANN, esta metodología va a establecer cada uno de sus métodos de recolección según categorías, para hacerlo un poco más amplio. Luego de esto, es importante que en la metodología ICANN se tenga una secuencia de eventos, teniendo en cuenta el día, la hora y la descripción de lo que ocurrió en ese tiempo del día. ¿Para qué es importante tener esta secuencia de eventos? Para hacer una línea de tiempo. La línea de tiempo como tal te va a mencionar qué es lo que ha pasado para que se comience, por ejemplo, una actividad y se tenga un evento top, en este caso un accidente o incidente. Bien, eso es lo que ayuda a reflejar una línea de tiempo. Muy bien. Y luego de que ya tenemos la línea de tiempo, como les había mencionado, fecha y hora y qué es lo que pasó en cada uno de esos puntos, vamos a tener otra metodología dentro de una metodología, que va a ser el análisis de los cinco porqués. Entonces, en cada secuencia de eventos de la línea de tiempo vas a mencionar qué es lo que ha pasado, hasta enotar a tener mis causas básicas, digo, mis causas inmediatas y mis causas básicas, hasta llegar a mis causas raíz, el tipo de factor contribuyente. Y al final, como tal, se tiene que tener un plan de acción, o también llamado acciones correctivas. Teniendo en cuenta un responsable, la fecha de vencimiento y la prioridad de ejecución de cada una de esas acciones correctivas que se va a tener. Bien, se entendió hasta este punto, me comentan. A ver, ¿alguna duda, consulta? A ver, ¿dudas, consultas, aportaciones? Me indiquen, por favor. ¿Alguna otra duda, consulta? Me indiquen, por favor. Bien, entonces, esta metodología, como les había mencionado, más se ve, se ha visto como tal que se ejecuta en las organizaciones de minería, porque, como se dan cuenta, es un poco más extensa y también, como tal, se indican diferentes tipos de factores contribuyentes. Bien, muy bien. Y con esto, como tal, creo que ya llegamos a nuestra etapa final. Entonces, como tal, nos ha sobrado un poquito de tiempito. A ver, vamos a responder las preguntas de cada uno de ustedes. A ver, acá el señor Franco menciona, ¿cuál es su experiencia y cuál es la metodología que se recomendaría utilizar? A ver, la metodología que se va a utilizar va a depender bastante de tu organización. Si estás dentro de una organización minera, el tema ICANN es como tal, ¿no? Lo necesario y justo que vas a tener para realizar tus investigaciones. Entonces, va a depender bastante del sector donde estés, señor Franco. A ver, todo esto como tal, el tipo de metodología que vas a tener para poder ejecutar tus investigaciones, la vas a ver reflejado en tu procedimiento de investigación de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales. Hay que tener en cuenta esto. Todo tiene que estar procedimentado. A ver, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga? A ver, me comenta, por favor, en estos minutos finales. Sí, dudas, consultas. A ver, me comenta, por favor. A ver, ¿alguna duda, consulta del tema en general que hemos visto de todo el ciclo? Bueno, de todas las sesiones que hemos tenido por lo largo de estos días. Sí. ¿Todo claro? ¿Me indica? Todo lo que mencionan ahí. Nuestros compañeros. Bien. Si no hay ninguna otra duda en general de todas las sesiones que hemos tenido, o de algún punto que tengan, agradezco la participación de cada uno de ustedes y nos estamos viendo en un nuevo tema más adelante. Bien. Tengan muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. No. No.